Entre los dos que están en la oposición, tienen menos de 30, 29 puntos, y Luis tiene 48. Pepín Corripio, el empresario más poderoso, más adinerado y más influyente de República Dominicana, está sacando chispas con el presidente Abinader y ya hasta se han amenazado. El ídolo político dominicano de Pepín Corripio se llama Leonel Fernández y está dispuesto a darlo todo por Leonel, incluyendo dinero en efectivo sin importar la cantidad que se necesite para hacer que Leonel gane. Esta actitud del empresario ha sido muy obvia y no le ha caído bien a Luis Abinader que ha querido enfrentar a Pepín con hiel y no con miel, pero parece que este enfrentamiento no le saldrá barato al presidente. Pepín Corripio tiene más de 160 empresas y marcas, incluyendo los principales canales de televisión y periódicos de este país. Parece que tal como ocurrió en 2003, que Hipólito Mejía amenazó a Ramoncito Báez con cerrarle el banco Baninter y Ramoncito lo amenazó de vuelta con tumbarlo del gobierno y con tumbarle la reelección. Para Pepín y su hijo Manuel, Leonel es como un ídolo en términos políticos, principalmente porque fue una de las familias más beneficiadas en sus gobiernos, pero independientemente de lo que se beneficiaron, ellos sienten una gran admiración y respeto por Leonel. Se ha filtrado la falsa información de que Pepín y su grupo de medios Corripio, específicamente el periódico Hoy, dejó de utilizar la encuestadora Gallup porque estaban amañando y retorciendo los números. Lo cierto es que la Gallup es, hasta esta fecha, la encuestadora más precisa y más exacta que ha habido en toda la historia y es la que más ha acertado en este país desde que llegó en 2005, si comparamos sus predicciones con los resultados electorales de todos los candidatos que ha medido. Es muy importante resaltar que las encuestadoras pueden manipular las muestras con las preguntas de campo, especialmente cuando faltan dos o tres meses para las elecciones y cuando se quiere favorecer a un candidato determinado para trabajar favorablemente en la percepción de la gente. Es decir, si por ejemplo, a Abinader no le dan los números para ganar en primera vuelta, existe la posibilidad de que se contraten las principales encuestadoras desde el gobierno para crear una percepción de que Abinader tiene más de un 50% en el favor de los electores. Eso se acompaña con una estrategia comunicacional agresiva y bien montada en todos los medios y el pueblo termina creyendo, por imposición mediática, una mentira que luego puede llegar a convertirse en realidad. Las encuestas ponen, si tú pagas a un encuestador, te ponen los números que tú quieras. Como dice Hipólito Mejía, las encuestadoras trabajan para quien les pague. Obviamente, son empresas con fines de lucro, no trabajan de gratis y trabajan incluso con el que más le pague. Ahora bien, hay encuestadoras que cuidan mucho su reputación, cuidan mucho su imagen, unas más que otras. Como las encuestas son realidades del momento en que se realiza, una encuestadora que cuida su reputación le puede dar a un candidato X un porcentaje mucho mayor de lo que realmente tiene, siempre y cuando esa medición se publique meses antes de las elecciones. Ahora, ya cuando falta una o dos semanas para las elecciones, las encuestadoras están obligadas a publicar datos reales porque a días de las elecciones no hay forma alguna de que varíe la intención del voto. Por eso siempre se cuidan, sobre todo la Gallup, de que la última encuesta sea la realidad exacta electoral. Es muy probable que la Gallup se esté prestando en estos momentos para crear una percepción verdadera de una realidad falsa con unos números que Abinader no tiene, pero que está en proceso de construir a través de la compra masiva de dirigentes de la oposición a nivel nacional. Ahora, si esa falsa percepción que ellos están tratando de crear a meses de las elecciones no se convierte en realidad cuando falte una semana para las elecciones, la Gallup se va a ver obligada a publicar una encuesta con los números que realmente son o se quedará escondida para no perder su reputación en unos resultados diferentes a los que proyectaron. La razón por la que Pepín Corripio y la Gallup rompieron relaciones fue por un favor que éste les pidió, pero ellos no aceptaron. Aunque yo tengo mis reservas, pero Rafael Acevedo, que es el representante de la Gallup en República Dominicana, se ha proyectado siempre como un hombre muy serio, Pepín Corripio era uno de los principales contratistas en los gobiernos de Leonel Fernández y en los gobiernos de Danilo Medina. Pero esa familia Corripio entera son todos admiradores de Leonel. Así que ellos se mueven con Leonel hacia donde él vaya. En la campaña del 2020, aún sabiendo que Luis Abinader resultaría ganador, el grupo Corripio fue el que menos aportes le hizo. Lo opuesto hizo Manuel Estrella. Aún siendo un hombre de Leonel y sus empresas de las más beneficiadas en los gobiernos de Danilo Medina, hacía recaudaciones multimillonarias con sus empresarios amigos para hacerle los aportes a Abinader. Abinader, que es un hombre vengativo, resentido y rencoroso, trató de evitar por todos los medios comunicarse o juntarse con Pepín Corripio o con su hijo Manuel. Sin embargo, a los cinco días de asumir la presidencia, Abinader fue directamente a la casa de Manuel Estrella en Santiago para agradecerle el apoyo y para poner a su disposición el nuevo gobierno. como de hecho ha estado entregando el 80% de todas las obras que construye el Estado al grupo Estrella. Por eso vemos tanta lentitud en la ejecución de las obras a nivel nacional y tan mala calidad en cada construcción. Sabiendo Abinader que Manuel Estrella representa una competencia directa para Pepín Corripio en muchos sectores económicos, le sacó los pies a Corripio y se asoció con Estrella. Cuando quebró cementos andino en 2015, Pepín Corripio la compró y como esta era una empresa que se encontraba o se encuentra todavía en Pedernales próximo a Cabo Rojo, Pepín logró que Danilo Medina le entregara el puerto de Cabo Rojo porque cada cementera necesita un puerto lo más cerca posible. Resulta que ahora, al llegar Abinader al poder, le ha quitado el puerto a Pepín con la excusa de que ese será un puerto turístico exclusivo para recibir cruceros y para recibir turistas que contribuirá con el desarrollo de Pedernales. Bueno, ya van cuatro años y el desarrollo turístico de Pedernales lo vemos muy distante de hacerse realidad y cada día que pasa se aleja más, pero sobre todo, el puerto no ha sido terminado. Pepín Corripio y su grupo también tenían intenciones de invertir en el sector turístico de esa zona, pero fueron bloqueados por el gobierno, alegando que ellos querían adueñarse del polo completo. También han sido bloqueados en el sector eléctrico y se le han negado obras y licitaciones del Estado. Todo hecho como de maldad por no apoyarlo como quería en la campaña del 2020. A Pepín Corripio no le ha quedado otra opción que enfrentar al presidente Abinader con los recursos que tiene a mano, que son muchos y que tienen la capacidad de tumbar presidentes y de desestabilizar gobiernos. Si ustedes se fijan, Abinader no le da entrevistas a los medios de Corripio. En estos días, en la semanal, dijo que el listín diario es un medio parcializado. Es por todo sabido que el listín diario era un periódico de Baninter, pero que luego fue comprado por Pepín, por los Vichini y por Leonel a través de Micalo Bermúdez con los cuartos de Funglode. Pero de eso hablaremos en otro video más adelante. El objetivo principal de Corripio ahora es hacer ganar a Leonel y si no puede hacerlo ganar, por lo menos quiere hacer lo que compita, no que venga a Abinader ahora y saque 70% en las elecciones y Leonel 15%. No, señores. Pepín Corripio está haciendo todo un gran esfuerzo. Está invirtiendo una gran cantidad de millones. Está conquistando otros empresarios como los Vichini, los Bonetti, los Bermúdez para competir con el gobierno en términos de dinero. Estos empresarios combinados realmente tienen más dinero que el Estado Dominicano y ya desafiaron a Abinader diciendo que ellos están listos y con el tanque lleno. Si Abinader compra 100 cédulas, ellos comprarán 200. Si Abinader invierte mil millones en logística para buscar a los votantes, ellos invertirán 2 mil millones para buscar a los votantes de Leonel. En estos momentos, Pepín Corripio está decidido, confiado y lo apuesta todo a Leonel. Desde ahora en adelante, vamos a ver un enfrentamiento de encuestas. Cada vez que RCC Media, La Gallup o cualquier otra publique sus encuestas a favor de Abinader, el grupo de medios Corripio también sacará su encuesta para contrarrestarla, favoreciendo a Leonel proyectando una segunda vuelta. En el día de ayer vimos como todas las plataformas digitales, impresas, de televisión, de radio y de redes sociales de Pepín Corripio publicaron una encuesta como para desmentir a La Gallup y para aguarle la fiesta a Luisa Binader. En esta encuesta se coloca a Luisa Binader con un 44%, a Leonel con un 33% y a Abel con un 14%. Lo que más me impresionó fue el hecho de que esta encuesta saliera resaltada en el periódico Hoy, en el periódico El Día, en el periódico El Nacional, en el periódico Listín Diario, en el periódico de Teleantillas, en el periódico de Telesistema, en el periódico de Telenoticias, que son todos de Corripio. Pero también salió en los medios de Roberto Cavada y también fue resaltada en todos los programas de televisión del grupo. El propósito de Pepín Corripio con esta encuesta es muy obvio y a lo mejor da resultado la estrategia. Está amenazando y desafiando al presidente Abinader y como Abinader dijo yo me encargo de Corripio, Corripio ahora está diciendo yo me encargo de Abinader, déjenmelo a mí. Es bueno saber que Corripio y Félix Bautista son socios en Colorín y que también el gato Félix dijo que le dejen Abinader a él, que él se encarga. Hemos notado a Lionel un poquito más alentado, con más ánimo y hasta con esperanzas de ganar, aunque sea en segunda vuelta. ya dijo que va para las calles y que recorrerá el país por las cuatro esquinas casa por casa haciendo contacto con la gente y conquistando el voto del 70% que no votó. También aceptó con mucho entusiasmo el debate. Lionel apuesta a él en este debate. Yo personalmente creo que Lionel puede dar un golpe inesperado y Luis Abinader pudiera salir mal herido de este debate. Parece que habrá competencia en estas elecciones y las cosas se ponen interesantes. Si usted paga una encuesta, usted la paga por los números que tú quieras o yo también hace encuestas y ponieron los números que me daba la gana.